SENTIMOS MUCHO SU MUERTE Un accidente de avión. Ha sido una tragedia. El avión transportaba a un cachorro de león para un circo. No lo hemos encontrado. Joe, tienes que ver esto. Hay un cachorro de lobo, uno de león y... ¿Qué narices es eso? Una de las novias del abuelo. ¿Qué? Son inseparables. La loba no ha vuelto. Tendré que cuidarlos yo misma. No puedes quedártelos. Devuélvame a mi león. No permitiré que te pase nada. ¿Cómo cuidarás de ellos cuando crezcan? He de protegerlos. Se quieren mucho. Recuperaré a mi león, sea como sea. ¡Falta! 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 ¡Falta!